Hola bendiga, soy su hermano Alfredo Figueroa, el Alcón de Guerrero, desde Kennewick, Washington y estoy aquí con mi hermano Espíritu Jiménez, el compa de la banda, directamente desde San Jacinto, California Saludo para todos nuestros amigos de U2, saludo para todos los ministerios que nos ven a través de este medio que Dios me los bendiga, mi hermano Espíritu Jiménez, el compa de la banda Dios les bendiga mis hermanos a cada uno de ustedes, les saludo a su amigo Espíritu Jiménez, el compa de la banda aquí compartiendo con mi hermano Alcón de Guerrero, desde Kennewick, Washington un saludo para todos ustedes mis hermanos, bendiciones ¡Eso!